Hola chicos y chicas de YouTube, soy Anemilia del canal TV Anemilia El día de hoy estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionada Porque les traigo ese video que es como María Carrey Muy conocida por su All I Want For Christmas Is You Por sus Weasel Notes Y aquí en México mejor conocida por ser una de las ex de Luis Miguel Más famosa por las señoras Pero bueno, ya ignorando eso Pues María Carrey tiene su súper hit que es All I Want For Christmas Is You Y el meme en TikTok es que cada Navidad ella se descongela Porque obviamente va a facturar y todo el mundo ponemos esa canción en nuestras casas Pues este video básicamente es como All I Want For Christmas Is You de María Carrey Bueno, no porque no es que facture mucho con este video Pero más bien se descongela Se descongela una vez al año Donde les enseño todos mis regalos que me dieron en Navidad Ahora sí, vamos a comenzar Antes que nada, quiero darles un mini contextito Que quiero siempre dar en estos videos Yo sé, van a decir muchos a continuación que qué ironía Por qué lo dices y estás enseñando tus regalos Pero sí, lo que les quiero decir es que lo material no es lo más importante en estas fechas ¿Por qué, Emilia? Porque lo más importante no solo en Navidad, también en Año Nuevo, Día de Reyes Estas fechas es estar rodeados de nuestra familia No importa cuántos miembros hay en tu familia Si son 3, 4, 5, 6 o 12 a la antigua Lo padre es reunirnos con ellos, abrazarlos y pasar hermosos momentos junto a ellos Y ya después está lo material que claro que nos gusta Pero por ejemplo, para mí, mi mayor regalo cada Navidad Es estar un año más con ustedes Que desde hace 8 años Mis Navidades son muchísimo más especiales Porque recibo muchísimas felicitaciones por parte de ustedes Y muchísimo amor Y quiero que sepan que es recíproco Y aún mayor Si ustedes me dicen que me quieren mil Yo les digo que los quiero un millón Así que gracias por estar una Navidad más junto conmigo Y ahora sí, tenemos que empezar con este haul Pero es que tengo muchos puntos que abarcar antes Ven que estoy mucho más güera Estoy, o sea, yo sé que yo no soy güera Pero mi pelo está más oxigenado Pues soy ya una oxigenada 100% Porque decidí ponérmelo más rubio ¿Por qué? Pues porque me gusta que me veo más morena También me puse las uñas doradas Amamos lo dorado Y también hay que ir decretando Que este 2023 Todo se ha endorado Todo se ha abundancia Todo, todo, todo ¿Con qué regalito empezamos? Yo creo que voy a empezar Por... Ok Por el regalo que ya han visto por todos lados No, sí Y con mayor razón Lo han visto en todos lados Yo lo sé Son estos audífonos AirPods Max Los AirPods de Apple Son los chiquititos Los practiquitos Que te los pones aquí Que ni se te ven Pero estos son los Max Porque son con los que tienen más tecnología Me los regaló una personita súper especial Que me los dio de opción Para mi regalo de Navidad Y obviamente yo le dije Claro, claro que los quiero Y a ver ¿Por qué estos audífonos no los tuve antes? Y les digo que los amo Porque estos ya tienen como dos añitos Con el mercado Porque a inicios de este año Yo fui a Nueva York Que me los puse Y yo estaba fascinada Escuchando a los BG Súper fuerte en la tienda Pero mi papá y yo Llegamos a la conclusión De que estaban muy pesados Pero a ver No No es cierto Si están muy pesados Obviamente Porque tienen La parte de los audífonos Son de aluminio Pero ya que te los pones Se te olvida Que están pesados Cuando ya son tuyos Y no te los pruebas en la tienda Y los tres Una hora Dos horas Corres con ellos Porque ya los he probado Yo no tengo Ni una sola queja Ni siquiera tengo la queja De que O sea Es que a veces Hay gente que dice Ay pues que cuando corres Suda Si dejas todo esto sudado Me vale Me vale Yo no tengo ni una sola queja A mí me encantan Los adoro Y también otra de las razones Por las que le dije A esa persona que los quería Es porque Pues me los dio En el momento Que yo estaba en la ciudad de México En las estrellas Vela Nenoy Yo no sé en qué momento Dejaré de hablar de ese reality Pero es que Realmente marcó mi vida Realmente la marcó En cosas positivas Pero Yo pues en la ciudad de México Tanto tráfico Cada mañana Para ir Yo los traía puestos Y me sumergí en el mundo Joaquín Sabina Porque aparte Acababa de ir a su concierto En el Auditorio Nacional Y estaba en depresión Post concierto Y aquí viví su concierto Como cien veces más Porque fue mi artista Más escuchado en Spotify Y en Apple Music Bueno ya El punto es que sí Estos audífonos Y por qué les dije Que son muy virales Y que obviamente Ya todo el mundo Los vio Porque han salido En todas mis historias Salieron en el video Del perro En el video De que el perro Me persiguió Y me aventé A la laguna Llevo dos días Corriendo entonces Sábado Este sábado Y viene un perro Tras de mí Esto me tiene espantada Ay que miedo No Que es 100% verídico Luego tendré que hacer Un video platicando Sobre todos los comentarios Pero sí Yo creo que son El accesorio más viral Del año Les voy a enseñar Esta bolsa de acá Este que también vieron Por mi Instagram Porque si no me siguen Por allá Se están perdiendo De mucho chismecito Y es que decidí También agregar regalos Que me han dado marcas Como mis highlights Y este es uno De ellos Yo siempre les he contado Que si a mí me pones Una bolsa Que esté en todo el mundo Contra una bolsa Que sea hecha Por mexicanos O puede ser De cualquier país Pero que tenga Una historia detrás Mil veces Yo voy a preferir Esa bolsa Entonces me contactó Esta marca Que se llama Alacum Y claro Que yo dije Que sí Que sí la quería Vean Qué preciosa Es Es como de ojos Turcos Creo Bueno No para mí Son ojos normales Pero mucha gente Me ha dicho Yo quiero la de los ojos Turcos Pero a mí me encanta Esta bolsa Le cabe de todo Está perfecta Para el avión Yo ya tenía rato Queriendo una bolsa Así Y pues ya les dije Es mexicana Totalmente mexicana Y eso Tiene una historia Tiene un valor Mucho más grande Para mí Porque cada vez Que me pregunten Qué bonita tu bolsa Así pues te cuento De dónde es Y les juro Cuando les digo Que cabe de todo No lo miento No les estoy mintiendo Porque hace poquito Hice un vuelo De Ciudad de México A Mazatlán Con seis maletas Ha sido El vuelo Más agobiante En cuestión De que traía Tantas maletas Que todo el vuelo Estuve preocupada Si algo se me perdía Pero aquí metí Las cosas Como que quería Tener más a mano Pero también La llené Traía hasta tazas Y todo sobrevivió Así que está 10 de 10 Ok La voy a poner Por aquí detrás Y voy a pasar A este regalo Este es De mi abuela Paterna Mi abuela Cati Y a ver Yo quiero decir algo Ay ella De estar viendo Este video Un beso abuelita Y otra cosa De la parte De mi papá Tengo muchas primas Es más Déjenme contarlas O sea Está mi hermana Sofía Lucía O sea Somos cinco Somos cinco primas De las cuatro De las cuales cuatro Y no me estoy contando a mí Cuatro son Medio de mi edad De la edad de mi hermana Y de mi edad Entonces ella aplica Ella desde que ya no Nos tienen que dar juguetes Porque ya No somos niñas Para sus ojos Pues han decidido Darnos cosas Que a todos Nos pueden dar la misma Y que nos van a servir Desde perfumitos Que cremitas Y esta no fue la excepción Digo A mí me encanta Y es esta crema Que es de una marca Que se llama Lo Chanté Y son esas cremas Que te da ganas Traerla en tu bolsa Que te da ganas Que cuando alguien te diga Ay que secas Tengo mis manos Yo te pongo Yo te pongo Pero le pones una gotita Porque no te la quieres gastar Pero está súper bonita Huele Deli Dice Neroli Orchide No tengo ni la menor idea De cuáles son esas flores Si ustedes las conocen Pónganlas aquí abajito Pero huele Deli Ya saben Que si por mí fuera Yo le diría A Elon Musk Aunque no es el dueño De Google Pero yo le diría Porque al pensar En el hombre más poderoso Yo pienso en él Le diría Que hiciera la opción De que ustedes pudieran Oler todo Todo lo que yo me pongo A través de la pantalla Pero pues no hemos llegado A ese punto Pero huele Delicioso Este yo también Ya se los presumí En mi Instagram Es muy cute Y Benefit Que estoy muy feliz De que me mandan Varios regalos Al año Y que ya estoy acostumbrada Que después de cada viaje largo Yo llego de Mamá Me llegaron paquetes O si mi mamá Viajó conmigo Yo subo corriendo Y veo si hay paquetes Y los abro Y muchos son de Benefit Me mandaron Este bello regalo Que no les voy a mentir Ha de estar súper frío Sí Porque lo saqué Del congelador Para grabar esto Y son estos Deep Puff And Chill O sea Desinflama Y relájate Yo sé que a ti Te ha pasado Que cuando vas A la primaria Vas a la secundaria Y tienes que parar A las 5 de la mañana Te levantas a veces Con las ojeras Muy hinchadas Y le dices a tu mamá A tu abuelita A tu tía Que me pongo Y te daban Esas típicas cucharas Congeladas En los ojos Pues esto es lo mismo Pero más higiénico Creo que técnicamente Tienen agua Si ustedes saben Cuál es el químico Que tienen Díganmelo Pero según yo Es agua Y como que hace Que esté aún más helado De lo normal Y ya Te lo pasas Por las ojeras Te lo pasas Por toda la cara A las 6 En este caso Yo cuando voy al gimnasio Porque que ironía Voy al gimnasio Súper hermosa Antes de llegar Y salgo toda sudaba Pero así soy yo Y estos La verdad Que son Han sido Un gran regalo Que oigan Todo me da gusto Me encanta enseñarles Las cosas Con estas uñas Porque He tomado una decisión Muy radical Vamos a ver Cuánto me dura Y es que según yo Ya no me voy a poner Uñas largas En mucho tiempo Que según yo En este momento Me gustan las uñas Así cortitas Y estas son doradas Ya les dije Para la abundancia Del año nuevo Pero me encantaron Ahora las voy a usar así Entonces Este también es de Benefit Que claramente Yo ya no lo pude cerrar Tan estéril Como ellos Ven Les dije Pero es este Setting spray De aquí Que es de Porefessional Me lo voy a poner En la cara Que es para Seguir también Ustedes Para el maquillaje Una máscara de pestañas Y otras cosas Que ya no tengo Ni la menor idea De donde las dejé Así soy yo Yo supongo Que ustedes también Prosigamos Yo creo Que ahora les voy a enseñar Este de por aquí Y es Un termo de Stanley Es el primer termo De Stanley Que tengo en mi vida Si no tienen Ni la menor idea De cuál marca es esa Yo sé que saben Se acuerdan De esos termos Que se hicieron Super tendencia En TikTok Que tienen una asa Y un popote Y todas las chicas Fascinadas Y que en Target Volaban esos bulles Pues ahora me regalaron Mi primer Stanley Pero no es ese Es uno como que Un poquito más Es mucho más práctico Porque el otro Se le tira el agua Lo he visto en TikTok Yo he visto reviews Yo ahí veo Todos los reviews De las cosas Que quiero comprar Porque es mucho más rápido Y como se tira el agua Yo dije No Probablemente Eso no lo voy a comprar Pero este es mucho más práctico Y me lo regalaron Aparte Eso es un plus Aquí tiene su popotito Si no Pues lo guardas Aquí tiene su asa Como de canastita Y es de color Naranja Marca textos Pero yo me siento Muy estéril Cuando voy al gym Con este termito Ahora voy a pasar A una bolsa Que no saben Cuánto me han Chuleado Como que yo le enseñé En mi Instagram Que me la mandó Kurt Geiger Y causó mucha sensación Ayer que me fui a peinar El pelo También fue un tema De conversación Y yo de Kurt Geiger Le atinaste Es una bolsa Bastante grande Y creo que ahora Me gustan más Las bolsas grandes De lo normal Porque como viajo Tanto Y viajo Con tantas cosas No sé por qué Pero me encanta Meter hasta el Molcajete Mi iPad Y ahorita llegaremos A eso Mis audífonos Mi celular Tengo tantos gadgets Que en una bolsita No me caben Y esta es perfecta Me encanta Para ir al salón Cuando duras 5 horas Y te quieres llevar Tu laptop Tu iPad Y aparte es color denim Color mezclilla Y el logo Es más gigante De lo normal Y eso lo hace muy Tengo otra más De Kurt Geiger De una vez Se las voy a enseñar Y es esta Que es color Metálico rosado Para que se las describo Ustedes la están viendo No la he estrenado aún Porque siento Que es una bolsa Como que complicada De usar No digo Que no la vaya a usar Pero creo que Tiene que ser Un outfit muy monocromático Hay tanta información Aquí Aparte todo es plateado Y a mí me encanta Combinar el dorado Con el plateado Pero con esta Solo me gustaría Usar plateado Pues tiene que ser O un outfit negro O un outfit blanco O algo que de veras Logre combinar Aparte es como De un tamaño Intermedio Entonces no lo sé No sé para qué situación Lo utilizaré Pero de que lo utilizaré Lo utilizaré Porque está Preciosa Y a poco no se nota Que me gusta el rosa Creo que Creo que Se nota que Al contrario No me gusta el rosa Porque como casi No está en mi cuarto Le atinaron al color Voy a pasar este de acá Que es un relojito Que me dio Mi abuela materna Que es de Toast Me gusta este reloj Muchísimo Porque son esos Esos relojes Que te hacen sentir Como que muy culta Que tú los traes Y dices Yo soy alma vieja Pero ya que te acercas Y ves lo que dicen Pues dices No Fíjate que no Fíjate que no es alma vieja Porque todo está digital O sea Ya esta generación Que nos basta Un celular Que ya nos dice La hora Un iPad También queremos Un reloj Que nos lo diga digitalmente Pero si se han puesto a pensar Lo raro que es Que sigamos Utilizando relojes Cuando ya lo tenemos En todos lados La hora Pero a mí Se me sigue haciendo Un accesorio precioso Y lindo Que yo no dejaré de usar Y vean Que bonito es Y tiene el osito Me encanta Y me encanta El rebranding Que está teniendo esta marca Siento que estaba olvidada Y de la nada Todo el mundo La empezó a recordar Y me encanta Y este collarcito Que lo metí aquí mismo Para no perderlo de vista A ver si lo alcanzan A ver bien Que es Es un perrito globito Como el que está El icónico Que está en el Museo Jumex Producción Si me puedes poner Una imagen de esa estatua Te lo agradecería Este perrito globito Que está en el Museo Jumex En la Ciudad de México Y en muchos lados más Y que es muy icónico Pues ya lo tengo aquí En dorado Y de veras Que está bonito Perfectamente Me lo pude haber puesto Con este outfit Yo sé que algo Ha de haber captado Su atención Yo lo sé Es que yo lo sé Mi nueva iPad Antes que nada Quiero darles un contexto El maravilloso contexto Mis padres decidieron Regalarme esta iPad Porque yo tengo Un iPad Que nadie más tiene O no Yo creo que muchas personas Tenemos esa misma iPad Pero es muy exclusiva Es el iPad Versión Spider-Man Déjenme ir por ella Yo sé que no están creyendo Lo que están escuchando Voy por mi iPad Mi iPad Viejita Ahora viejita Hace unos días Mi iPad Está súper rota Amigos Está súper rota O sea De la burla Que de repente Me han hecho Ven mi iPad Ay pues tienes El iPad Spider-Man Se me cayó Se me cayó Un día Cualquiera Cocinando en la cocina Claro Porque donde más Vas a cocinar En el baño No En la cocina Cayó Y yo dije No pues Ha de haber pasado Lo típico Como todas las veces Que se me cae mi iPad No se rompió La levanté Y oh sorpresa Que toda 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 Se quebró No sé si se alcance A ver bien Porque claramente Está llena De dedazos Pero vean Que ya acá No tiene Ni siquiera Pantalla Acá tampoco Tiene pantalla Luego se le enseñaba A personas Y me decían Es que no puedes Traer ese iPad Así Te vas a cortar Y les juro Que De unos días Para acá Dejó de funcionar Bastante O sea Bastante Niveles Que ya Quiero teclear De que una I Y se teclean Las letras De los lados De que H J N E A O de repente Una letra Que ni coherencia Tiene Y me estaba Costando Tanto Escribir O también Cuando quería Apagar mi iPad Acá Ya ves Que tienes Que hacer Acá Pues no podía Deslizar Tenía que Buscar El lado Donde el iPad Me permitiera Deslizarla Porque pues ya Está tan rota Que el touch No funcionaba Y ahora sí Ellos escucharon Mis plegarias Y llegó Mi nueva iPad Que para los muy conocedores Saben que yo uso Más el iPad Que el celular Y vean Que preciosísima Es Es la nueva iPad Air Es la de esta generación Que literalmente El touch ID Lo sigue teniendo Pero lo tiene Aquí arribita Ay miren Para que vean Estaba viéndolo De el reemplazo De un Stanley Yo cheque Yo cheque Yo checo Todos mis reviews Ahí en TikTok Y pues sí Esta es mi nueva iPad No saben lo contenta Que estoy Realmente La adoro La adoro Pero ocupo Una funda Y una mica Urgentemente Porque yo no quiero Que se repita Esta historia Pero agradecida Estoy Y mucho Y ahora sí Señoras y señores Se viene The last one El último regalo Y es este Que tengo por aquí Diesel A ver A ver Yo nunca pensé Tener una bolsa De estas Ya se los spoileé Una bolsa De estas En mi vida Ahorita les cuento Por qué Se las voy a enseñar Es realmente bella ¿Están preparados? Una Dos Tres Vean Que bonita Es Yo la amo Tiene el color De la abundancia Y a ver ¿Por qué? Porque yo pensé Que nunca iba a tener Una Diesel Porque pues yo Las veía en todos lados Se las veía Emilia Mernes Y a mí me daba mucho fomo Yo decía Es que yo quiero una Diesel Las vi mil veces En internet Y cuando fui a Nueva York Al igual que estos audífonos Entré a la tienda de Diesel Y mi papá O sea producción Quedó sorprendido Al ver los precios ¿Por qué? Pregúntenles a sus papás En este momento Si quieren hasta Pónganle pausa Y pregúntenles Papá ¿Verdad que Diesel Antes era muy barato? Y te van a decir que sí Porque sí Diesel era Muy barato O sea era Todos tenían un pantalón Diesel Y de la nada No sé qué pasó Subieron de precio Loquísimo Y ahora es una marca De lujo Pero a mí Me encantaban Las bolsas Y él me decía No pero es que Antes era una marca Que no costaba tanto Como para qué te la compras Ni al caso No vale lo que cuesta Y que ya la tengo Señores Ellos mismos decidieron Regalarme esta bolsa Y ya no tengo Fomo Al ver las fotos De las chicas Asterix Con sus bolsas Diesel Estoy súper contenta La abro Y tiene esta otra asa O sea la puedo usar De varias maneras Y es preciosa Yo la amo Con todo el corazón Y muero Muero Por tomarme muchas fotos Con ella Y viajar Ahora sí Pues creo Que ya les enseñé Todos mis regalos Esta navidad Espero que les hayan gustado Un montón Comentenme aquí abajito Cuál fue su regalo favorito De todos los que les enseñé Pero yo sí tengo Uno favorito Y recuerden Que son ustedes Una navidad Más juntos Y eso no me puede hacer Más feliz Y también feliz año Porque si no me equivoco Este es el primer video Del año Y se va a hacer costumbre Se descongela Como María Cabe Y este video Les mando un super beso Y nos vemos En un próximo video Bye